A continuación, Inmigrantes. Hoy en Inmigrantes, ¿el camino hacia un sueño? Un nuevo amor le permitió a una viuda rehacer su vida e inmigrar a los Estados Unidos. Ahora busca un camino legal para traer a sus hijos desde Centroamérica. La abogada Meredith Brown nos explica qué posibilidades tiene una persona con residencia permanente de traer familiares directos que viven fuera del país. ¿Quiere arreglar papeles? Paga un abogado y este le dice que tiene que pedir perdón y salir del país. ¿Qué maniobra es esta? ¿Acaso quiere que no vuelva? Ahora despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos vs Realidad. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con las historias que reflejan el desafío diario de vivir como inmigrantes en los Estados Unidos. Relatos de voces centroamericanas que nos comparten su experiencia, sus logros y sus alegrías. Una comunidad en la que tú puedes participar desde tu hogar compartiéndonos tus historias o enviándonos tus preguntas a través de los medios que aparecen en pantalla. Continuamos durante este mes celebrando a las millones de mujeres centroamericanas que enfrentan a diario el desafío cotidiano de construir su propia versión del sueño americano y lo hacemos compartiendo las historias de vida de mujeres que siempre apuestan a más, al amor y a la reunificación familiar luego de varios años de separación. Este es el caso de Marisol Canales, una viuda que encontró en este país la posibilidad de un nuevo comienzo. Conozcamos su historia. Una tienda de café y gelato se prepara para abrir sus puertas en Houston, estado de Texas. Se llama la Argentina como la nacionalidad de sus dueños. Sin embargo, el día a día del negocio es responsabilidad de una mujer centroamericana que encontró en esta ciudad la felicidad, una nueva profesión y una segunda oportunidad en el amor. Mi nombre es Marisol Canales, soy de Honduras, Tegucigalpa, la capital de Honduras. Soy maestra de educación primaria, también saqué una licenciatura en pedagogía y una especialidad en administración educativa. Me gradué de maestra de educación primaria, después que me casé pues continué en la universidad. Entonces también trabajaba, estudiaba en la universidad cinco clases, cinco o seis clases, y luego también atendía a mis hijos. También era madre, esposa y el hogar. O sea, tenía que multiplicarme, tenía muchas actividades que hacer en el día. Una vida cargada de responsabilidades que Marisol enfrentaría a diario con alegría, determinación y un profundo amor por la enseñanza. Trabajo desde que yo tenía 19 años. Entonces toda mi vida he trabajado en lo que es la escuela y pues gracias a Dios realmente es una hermosa profesión porque trabajar con niños es lo más hermoso. Yo estuve casada a 18 años. Tengo tres hijos que ya son mayores. Tengo uno de 28 años, de 23 años y el tercero de 20 años. Y estuve casada a 18 años hasta que murió mi esposo. Entonces me tocó vivir con mis hijos, solo con ellos, y sacarlos adelante hasta que ellos salieran de la universidad. Todo el trabajo duro de Marisol le permitiría proveer para su familia, criar a sus hijos y la posibilidad de tomarse vacaciones una vez cada tanto. Venía a Houston a visitar, tengo familia también aquí en Houston. Tengo una hermana, tengo primos, sobrinos. Y entonces venía a visitar mi familia y también en mis vacaciones a pasear, a conocer Estados Unidos, a salir, de shopping también. Y sería durante uno de esos viajes a esta ciudad del estado de Texas, donde Marisol se cruzaría con una persona que le cambiaría la vida por completo. Cuando nos conocimos, pues nos conocimos en un restaurante, andaba con mi amiga, y bueno, yo le gusté a él y él, pues, se acercó y, bueno, nos presentaron y empezamos a comunicar. Pero yo le dije, bueno, ella, mi amiga le dijo que yo no sabía hablar inglés y el español. Entonces él dijo, no importa, usamos otro medio, un traductor. Sería gracias a esa ayuda tecnológica que la relación progresaría. No sabía absolutamente nada de inglés. Nada. Solo, hi, how are you? Good morning. Pero era más importante el amor, el gustarnos, el estar juntos. Ese amor que Marisol y su futuro esposo sentían culminaría finalmente en la unión de ambos en matrimonio. Y fue así como su vida dio un giro por completo. Dije, si me quedo, pues tengo que buscar un trabajo. Recomendaron a una heladería argentina. Pues al principio me sentía, pues imagínate, 23 años siendo maestra con un marcador, lápiz y hablar. La compañera de trabajo me enseñó a hacer sanduchitos, a hacer empanadas, a hacer un cafecito, como vender un helado. Entonces uno empieza desde abajo. Y fue tanto lo que Marisol se esforzaría que en apenas tres años ya está como propietaria de esta sucursal de la Argentina. Nunca me imaginé quedarme aquí. Yo no dejé nada preparado allá, no dejé absolutamente nada. Esto fue en costa del destino o prácticamente fue ya Dios que quiso que yo estuviera aquí. Y aquí está, al frente de un negocio reconocido, con una clientela en crecimiento y la posibilidad de nuevas expansiones. Un presente que de todos modos no está libre de desafíos. Hay momentos, tiempos bajos, que bueno, las ventas son bajas, como también tiene sus momentos buenos. Entonces hay que estar preparado para ambos tiempos. Y una distancia con Honduras que se hace muy presente al pensar en quienes allí quedaron. Con mis hijos nos comunicamos casi a diario, por mensajes, por videollamadas. Hacemos una videollamada de los cuatro. Son momentos muy agradables cuando en la noche que salimos de trabajar, pues me hacen reír. Bueno, la verdad es que yo paso enamorada de mis hijos porque ellos me hacen feliz, ellos me hacen reír, ellos me cantan, son románticos. Sin embargo, su mayor deseo sería el de volver a reunirlos alrededor de una mesa. Ese es el sueño de toda mamá, estar con sus hijos, ¿verdad? Porque realmente es cierto, estoy casada, pero estoy incompleta. Sueño que solo se compara con el de alguna vez tener la posibilidad de retomar la profesión que tan feliz la hacía en Honduras. Me gusta ir a, me gusta la idea de trabajar también de maestra. Siempre que paso por una escuela, miro niños, ya tienen todos los recuerdos. Este es el camino de Marisol Canales, madre, maestra y mujer apasionada que nunca dudó en emprender en busca de un mejor futuro. Hay que creer, ¿verdad? Como persona, como mujer, creer que sí podemos. Las mujeres somos emprendedoras, somos visionarias, somos productivas. Podemos hacer múltiples labores, múltiples tareas, aparte somos madres. O sea, nosotros somos creadas para hacer tantas cosas y que realmente nosotros tenemos que creernos que sí podemos. Marisol aconseja a todos quienes llegan a este país que no se desanimen, que luchen por sus proyectos, ya que esta es la tierra de las oportunidades donde todo se puede lograr. Más adelante en el programa, la abogada Meredith Brown nos explica las posibilidades que tiene una persona con residencia permanente de traer familiares directos que viven fuera del país. Quiere arreglar papeles, paga un abogado y este le dice que tiene que pedir perdón y salir del país. ¿Qué maniobra es esta? ¿Acaso quiere que no vuelva? Despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos vs Realidad. Ya regresamos. Bienvenidos a la sección dedicada a despejar algunos de los mitos que muchos inmigrantes traen toda la semana. a mi oficina. Esto es Mitos vs Realidades. Hoy vamos a hablar de algo muy común que aterroriza a muchos inmigrantes. El proceso de la cita consular para arreglar papeles. Mucha gente viene a mi oficina y me dice, salir del país y volver a Centroamérica para volver a entrar, mejor ni salgo. Mire, si me dejan entrar y tengo problemas, ¿qué va a pasar? ¿Será así? ¿Es realidad o juro un mito? La vida en este país ha sido buena con usted. Desde aquel día que cruzó la frontera por el río con solo lo puesto, gracias a su trabajo duro ha podido comprar un carro, tener una vivienda y formar una familia. Sus hijos ciudadanos llevan a la universidad, se destacan, y usted ve feliz el fruto de todos sus sacrificios. Todo el camino recorrido ha valido la pena. Ahora, cuando cumplan los 21 años, será el momento de que ellos lo pidan y de esa manera finalmente arreglar papeles. Sin embargo, hay un problema. Aquella entrada ilegal al país que le dio inicio a todo. Pero, eso pasó hace más de 20 años. ¿Cómo puede perjudicarme? Cuando un familiar lo pide mediante un formulario I-130 para que usted obtenga su residencia permanente, el trámite final debe realizarlo directamente en el consulado estadounidense de su país de origen. Para ello, usted debe salir de los Estados Unidos. El problema es que si usted ingresó a la Unión Americana sin ser admitido en forma oficial, el gobierno considera que su presencia en este país es ilegal. Esto lo convierte en inadmisible a los Estados Unidos y se le impone un castigo de 3 o 10 años durante los cuales no podrá volver a entrar, solicitar una visa o aspirar a una residencia permanente. Esto quiere decir que cuando quiera completar el pedido realizado por su familiar y vuelva a Centroamérica, no va a poder volver a entrar. Eso sería toda una tragedia. Entonces, ¿qué opciones tengo? Existe la posibilidad de solicitar un perdón para los castigos de los 3 y 10 años sin salir de los Estados Unidos. Se lo conoce como Perdón 601A y exime al inmigrante de los motivos de presencia ilegal que causaron su inadmisibilidad. Cuando el perdón sea provisionalmente aprobado, la persona tendrá que salir de Estados Unidos para tramitar la residencia en el consulado americano de su país de origen. Eso está muy bien. ¿Cómo hago para tramitarlo? Para solicitarlo, la persona debe reunir los siguientes requisitos. Ser mayor de 18 años y medio. Tener la petición de un familiar aprobada. Formulario I-130. Debe ser cónyuge o hijo de un ciudadano estadounidense o residente permanente. Es importante saber que no califican para este perdón aquellas personas que tienen entradas y salidas irregulares de los Estados Unidos, tienen deportaciones previas, han cometido delitos graves. Entonces, ¿un hijo ciudadano me puede ayudar con mi perdón? No, un hijo o un hermano no ayudan a calificar para el perdón. Únicamente pueden ayudarle su cónyuge o sus padres, quienes sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Para obtener el perdón, tiene que probar que tiene una pareja o padre que es ciudadano o residente y que podría sufrir dificultades extremas si deben de vivir separados de usted por 10 años. Tienen que irse de los Estados Unidos y vivir en el extranjero mientras que usted espera su castigo de 10 años. La solicitud del perdón requiere que usted presente información en detalle de toda su vida y de la vida de su pareja o padre. Esto incluye sus finanzas, historial médico, su salud mental y emocional, educación, su forma de vivir y las condiciones en su país de origen. Usted tiene que convencer a su oficial de inmigración que su pareja o padre estaría devastado sin usted. Ok, y si logro todo eso, ¿cómo sigue el trámite? Obtener un perdón 601A reduce drásticamente el tiempo que debe pasar fuera de los Estados Unidos. Además, tiene el beneficio que le dejarán saber la respuesta antes de que tenga que irse del país. Con el perdón aprobado, usted podrá viajar a su país de origen y presentarse a la entrevista para la residencia permanente en el consulado americano. Sin embargo, es importante aclarar que este perdón solo remueve los castigos por la presencia ilegal y no garantiza que al solicitante se le vaya a aprobar la residencia permanente si aparecen otros factores de inadmisibilidad durante el examen médico o la entrevista. Así que siga el consejo de aquel refrán que dice que nunca es tarde para pedir perdón. Y recuerde, busque siempre ayuda con profesionales en temas de leyes migratorias. Así que ya sabe, no cree lo que le dicen sus amigos, otra gente que los escucha, vaya a saber dónde. Mi recomendación siempre es que consulte con un abogado. En el próximo bloque, la abogada Meredith Brown nos explica qué posibilidades tiene una persona con residencia permanente de traer a familiares directos que viven fuera del país. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Inmigrantes, el camino hacia un sueño. En el comienzo del programa conocimos a Marisol Canales, una mujer hondureña, viuda, que obtuvo la residencia por matrimonio y dio un vuelco a su vida. Recordemos su caso. Marisol Canales es una mujer hondureña que dedicó gran parte de su vida a la educación primaria en Tegucigalpa. Y pues gracias a Dios realmente es una hermosa profesión porque trabajar con niños es lo más hermoso. Marisol llevaba una vida cargada de responsabilidades que dividía entre sus clases, la formación universitaria y su familia. Yo estuve casada a 18 años. Tengo tres hijos que ya son mayores. Tengo uno de 28 años, de 23 años y el tercero de 20 años. Y estuve casada a 18 años hasta que murió mi esposo. Entonces me tocó vivir con mis hijos, solo con ellos, y sacarlos adelante hasta que ellos salieran de la universidad. Marisol trabajaría duro para proveer a su familia, criar a sus hijos y la posibilidad de tomarse vacaciones una vez cada tanto. Y sería durante uno de esos viajes a Houston que conocería a quien luego se convertiría en su esposo. Nunca me imaginé quedarme aquí. Yo no dejé nada preparado allá, no dejé absolutamente nada. Esto fue en costa del destino, prácticamente fue ya Dios que quiso que yo estuviera aquí. La decisión la obligaría a comenzar de cero y lo haría trabajando como ayudante en un café llamado La Argentina. Pues al principio me sentía, pues imagínate, 23 años siendo maestra con marcador, lápiz y hablar. El tiempo ha pasado y Marisol es ahora dueña de esa sucursal. Sin embargo, su mayor deseo sería el de volver a reunir a sus hijos alrededor de una mesa. Ese es el sueño de toda mamá, estar con sus hijos, ¿verdad? Porque realmente es cierto, estoy casada, pero estoy incompleta. Y para hablar del caso de Marisol, nos acompaña la abogada Meredith Brown, especializada en temas de inmigración. Bienvenida, Meredith. Gracias. Y bueno, unas vacaciones se transformaron en flechazo de cupido, noviazgo, matrimonio y un cambio de vida por completo. Y ahora Marisol sueña con traer a sus hijos del matrimonio anterior. Qué dicha. Como este proceso de una inmigrante que se casa con un ciudadano, ¿cómo es? ¿Cómo se obtiene la residencia, Meredith? Bueno, básicamente, otra vez si una persona ha entrado legalmente, entonces es relativamente fácil. Y también si la persona entró sin papeles, entonces hay posibilidades aún, pero tiene que hacer un perdón. Es un proceso más largo. Pero cuando ya tenga el perdón en mano, puede ir al consulado de los Estados Unidos y puede procesar todos los papeles y venir de regreso en unas dos semanas si no hay complicaciones. Pero sí, como cualquier mujer, como estamos en el mes de la mujer, Marisol es una luchadora y claro, quiere saber qué hacer sobre mis hijos en mi país. Eso es lo más importante. Y por eso ella tiene algunas preguntas para ti, así que vamos a escuchar. Adelante. Con mi residencia, yo quiero preguntar cuánto tiempo tengo que esperar para poder pedir a mis hijos. Excelente pregunta. Sí, siempre es la pregunta de millón. ¿Cuánto o cuándo, mejor dicho, debo meter los papeles si solo soy residente permanente? Y hay muchas personas que hacen el gran error de esperar. En este caso, ya sus hijos son mayores de 18 años. Entonces, cuando usted se casó, no son hijastras de su nuevo esposo, desafortunadamente. Pero usted, como residente permanente, debe pedir a sus hijos inmediatamente. Ahora, ¿cuánto va a tardar hasta que ya tenga la cita consular? Estamos hablando de 8 años y hay una cosa que se llama el boletín de visas. Y cada mes hay números distintos. Es un poquito complicado hablar de eso aquí, pero suficientemente decir que hay un boletín de visas con números de espera para gente de Centroamérica, gente de México, India, etc. Y tiene que evaluar cuál categoría está. Si es residente permanente, sí puede pedir a sus hijas. Pero, ojo, es muy importante que ellos no se casen, ¿verdad? Porque solo como residente permanente, usted puede pedir a sus hijas solteras. Muy importante. Entonces, sí, hay posibilidades, pero no debe esperar tiempo porque, otra vez, muchas personas piensan que solo como ciudadanos pueden hacer algo, pero eso es falso. Un residente permanente puede pedir a su cónyuge, eso no es el caso aquí, pero también puede pedir a sus hijos solteros, ¿verdad? Y puede ser mayores de 21 años, no importa. Eso es muy importante e información que también puede cambiar la perspectiva de alguien que pueda tener un caso o acelerarlo, si este fuera el caso de esperar ocho años. Así que no hay que esperar a que sean diez. Así que hay que hacer rápidamente estos procesos. Pero sabemos que es importante también que nuestra audiencia sepa qué es lo que no debe dejar pasar. ¿Cuáles son los tips que tienes hoy para nuestra comunidad? Claro que sí, Zoe. Siempre es importante cuando ya tenga algo con inmigración, puede ser TPS, puede ser ya la residencia permanente, no debe asumir que se acabó su caso. Tiene que movilizarse, debe sacar dos opiniones de qué debe hacer. Otro tip, y eso es muy importante. Tengo muchos clientes que dicen, ah, mi hija está estudiando en El Salvador, está contenta y no quiere, pero luego, luego, después, ella dice que no puede ir a un trabajo y quiere emigrar. Entonces, después de una espera de cinco, seis, siete, ocho años, ya es una pérdida de tiempo y tiene que esperar mucho más tiempo. Entonces, mi consejo es, si usted tiene la residencia y tiene hijos solteros en su país, hay que hacer la I-130, que es la petición, y no debe esperar. No importa lo que dicen, no es tanto dinero para meter los papeles, hay que esperar muchos años y, voilà, a lo mejor puede venir justo cuando ella ya ha cambiado su mente sobre la inmigración hacia los Estados Unidos. Entonces, esos son algunos consejos, así, en particular para las mujeres. Es muy importante felicitar a Marisol y muchas personas que están luchando a favor de sus hijos. Gracias, Meredith, por estos consejos que todas las semanas estás ofreciendo desde este espacio. Y recuerde que es para usted, para nuestra comunidad centroamericana. Y si usted tiene alguna pregunta para hacerle a nuestra abogada, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. Llegamos así al final del programa de hoy, pero estos son los temas que trataremos la semana que viene. Divorciada y con una niña muy pequeña, salió adelante y prosperó. Ahora asiste a personas que tienen problemas con las drogas y el alcohol, además de luchar por una solución de su propia situación migratoria. La abogada Meredith Brown nos explica cuáles son las respectivas renovaciones que tiene el TPS más allá de la fecha del 30 de junio del año 2024. ¿Tiene la protección de DACA o el TPS y quiere viajar a visitar a la familia en Centroamérica? Algunos le dicen que sí y otros le dicen que no. ¿Qué hacer? Despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos vs Realidad. Eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene.